La charla es de actualidad para todas las personas que lideran y que participan en los programas y en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, e igualmente para todos los profesionales de la salud inmersos en esta problemática de la enfermedad por el coronavirus. De manera que hoy vamos a tratar este tema enfatizando en las medidas de prevención a nivel del ámbito empresarial. Con nosotros está el doctor Diego Fernando Gómez. Él va a ser la persona que va a brindar la exposición. Diego Gómez es un médico en la Universidad del Cauca, especialista y magíster en salud ocupacional de la Universidad Libre de Cali. Es docente de la Universidad ICESI de los programas de educación continuo, el diplomado en medicina laboral, al igual que en otras universidades, y igualmente es asesor en medicina del trabajo y medicina laboral en diferentes empresas del Valle del Cauca. Antes de darle la bienvenida al doctor Diego Gómez, quiero pedirles por favor unos tips para que esta reunión nos salga lo mejor posible y es tratar de evitar abrir los micrófonos y abrir las pantallas de video. En la parte inferior de su monitor aparece una barrita con unos comandos en lo posible evitar manejarlos, no compartir. ¿Cómo? Porque al momento de compartir una pantalla de pronto se bloquea la presentación del docente. ¿Listo? Entonces, doctor Diego Gómez, bienvenido a esta presentación. Más o menos son 30 a 35 minutos que vamos a tener de su exposición y todas las personas que participan, que nos acompañan en el día de hoy a través del chat pueden escribir todas las interrogantes o todas las preguntas o dudas que tengan respecto al tema que al final, más o menos unos 15 minutos, 20 minutos, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de acuerdo a las preguntas que ustedes realicen en el chat. De manera que gracias a todos ustedes, gracias a la Universidad de Icesi y doctor Diego Gómez, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Están escuchando? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿En la pantalla tienen la presentación? Sí, señor. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, primero que todo, muchas gracias a la Universidad de Icesi por habernos invitado a este espacio académico para tocar temas relacionados con el COVID-19 en la empresa. Y muchas gracias al doctor David Mejía, coordinador del Diplomado de Medicina Laboral del Icesi, por habernos permitido llegar a este espacio académico esta tarde. El tema que vamos a tocar hoy se llama medidas de prevención para el COVID-19 en la empresa. Mi nombre es Diego Fernando Gómez, soy médico ocupacional y trabajo como asesor en temas de medicina preventiva y del trabajo en temas de la región, en empresas de la región. El objetivo de esta revisión es revisar conceptos y lineamientos gubernamentales y técnicos relacionados con la prevención del COVID-19 en las empresas. Hace más o menos unos dos meses estamos prácticamente que volcados en los departamentos de seguridad y salud en el trabajo de las empresas en la prevención, en la mitigación y la contención de esta pandemia. Vamos a revisar temas como la gente causal, la transmisión, la incubación, los síntomas, las poblaciones de mayor riesgo para complicaciones y las medidas de prevención dentro de la empresa y la bioseguridad. El agente causal es un coronavirus. Los coronavirus son agentes virales y bien conocidos desde los años 60 que pueden causar desde infecciones respiratorias leves hasta infecciones respiratorias muy graves con cuadros de dificultad respiratoria. Esta gráfica del virus es importante porque es un virus que tiene una característica especial. Los virus ya sabemos que son partículas microscópicas que solamente viven y se reproducen dentro de la célula pero que pueden tener permanencia en superficies. Y tiene una característica, este virus es que tiene una cubierta lipídica y eso va a ser importante para los temas relacionados con limpieza y desinfección. Este es un nuevo coronavirus llamado el SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Fue descubierto en diciembre del 2019 en la ciudad china de Wuhan y esta enfermedad fue declarada pandemia en 11 de marzo del 2020 y el primer caso confirmado en Colombia se dio hacia el 6 de marzo del 2020. Este virus puede causar desde infecciones respiratorias leves hasta cuadros severos de dificultad respiratoria, falla orgánica multisistémica, daño cardíaco, daño renal y hasta la muerte. Esta es la ciudad china de Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes con una historia de más de 3.500 años. Son tres ciudades unidas por dos ríos, el río Yance al sur y el río Hanna al norte. Foco inicial de esta epidemia. Las estadísticas muestran que este es un problema significativo. Este es el último reporte del Centro de Estadística de la Universidad de Johns Hopkins que muestra que ya llevamos 3.836.215 casos con 268.999 decesos en el mundo. Colombia con la estadística del 7 de mayo tendría 9.456 casos confirmados y 407 muertes. De ayer a hoy ocurrieron 10 decesos más. La forma de transmisión es muy importante para el tema de la bioseguridad. Este es un virus que se transmite a través de la emisión de cotículas que salen del habla, de la conversación, de la tos o del estornudo. Y se requiere que la persona esté en un radio, en otro contacto estrecho o un entorno donde está expuesto una persona que tenga el virus. Esto es similar para todas las infecciones respiratorias, pero muy importante en este virus el tema de la propagación a través del contacto con superficies, objetos, equipos, máquinas contaminadas y pasar esa mano sobre la cara, sobre la nariz o sobre los ojos que son las puertas de entrada. Recientes estudios muestran que el virus también se puede obtener en secreciones corporales como la saliva, la orina y el tracto digestivo. Pero este papel de transmisión por estas vías no está muy aclarado. Por el momento tenemos lo anterior. Es más, un reciente estudio publicado este año muestra que cuando una persona estornuda podría enviar el coronavirus en una partícula de secreciones, en una gotícula, hasta una distancia de 8 metros. Y este estudio fue publicado recientemente en el journal de la Asociación Médica Americana. Un estornudo, como mostramos ahí en la gráfica, podría llegar hasta 8 metros de distancia. Aquí lo vamos a mostrar en este video. Cuando una persona tose, cuando una persona habla, la sola conversación, puedes prender gotículas que pueden llegar a una distancia de 50 centímetros. Cuando una persona tose, puedes prender gotículas que pueden llegar a más de un metro, 110 centímetros. Pero este video muestra, en este trabajo, que el estornudo tiene una potencia mucho mayor y la llegada de gotículas puede ser hasta a una distancia de 7 a 8 metros. Y estos son los fundamentos de las medidas de bioseguridad. La característica de la cubierta del virus, la forma como se contagia y un punto muy importante, la permanencia en superficies. El virus puede mantenerse en superficies dependiendo del material, horas e inclusive días. Este estudio que fue publicado el mes anterior muestra cómo el virus en materiales como el cobre puede permanecer 15 horas. En materiales como el cartón, más de 40 horas. En materiales como el acero inoxidable, entre 60 y 80 horas. Y en el plástico, más de 80 horas. Entonces, el virus no se reproduce en superficies, solamente se reproduce en las células humanas. Pero puede tener una permanencia larga en estos materiales. Si comparamos con otros tipos de virus como el SARS-CoV-1, este puede tener un poquito de mayor permanencia en superficies y entonces esto dificultar el tema de limpieza y desinfección. Periodo de incubación. En promedio, 4 a 5 días, pero puede ser hasta 14 días. Esto era lo que tenía claro hasta semanas anteriores. Estudios recientes muestran que puede ser hasta 24 días el periodo de incubación. Entonces, esto que teníamos nosotros de que el aislamiento preventivo era por 14 días. Hay casos, por eso hay que hacer prueba del PCR al terminar el aislamiento para verificar que el virus está resuelto porque el periodo de incubación puede ser largo. Esta gráfica nos muestra en qué consiste esto. En la parte superior vemos la presentación clínica de la enfermedad que tiene un periodo de incubación que en promedio son 5 días hasta que aparecen los síntomas que pueden ir hasta el día 17. Pero hay una ventana o periodo donde todavía no han aparecido los síntomas, pero el virus es infeccioso o contagioso. Y aquí vemos que más o menos entre el día 3 y el día 5 no hay síntomas, pero el agente infeccioso puede ser transmitido. Entonces, este es un tema muy importante en el tema de bioseguridad y en el tema de prevención. Es que la transmisión puede ocurrir 2.5 días en promedio antes del inicio de los síntomas y alrededor del 44% de las transmisiones ocurren antes de que surjan los síntomas. Entonces, este es un problema serio que tenemos en bioseguridad y en medicina preventiva. La sintomatología, inicialmente se hablaba de que era fiebre, dolor de garganta, tos y dificultad para respirar. Síntomas inespecíficos como escalofrío, dolor muscular, dolor de cabeza. Recientemente se habla de pérdida reciente del olfato, del gusto. Y hay estudios que están mostrando que el virus se puede manifestar solo con congestión conjuntival. Entonces, hay que estar alerta a todos estos síntomas. De todos modos, el más frecuente es la fiebre, pero mire el rango tan variado de presentación con fiebre, de un 44 a un 89%. Es decir, que muchas personas pueden tener el cuadro y no siempre tener fiebre. Tos, en segundo lugar, dificultad para respirar y otros síntomas como diarrea, vómito, dolor abdominal, cefalea. Definitivamente el más frecuente es la fiebre en todas las series. La OMS afirma y concluye después de lo que llevamos recorrido del año que el 80% de las infecciones son asintomáticas o leves. Que el 15% pueden llegar a ser graves y un 5% pueden llevar al paciente a ventilación mecánica en una UCI. Y hay tres etapas. No todos hacen estas etapas clásicamente porque el 80% de las infecciones no dan muchos síntomas. Entonces, la etapa temprana de sintomatología aguda, una segunda etapa de complicaciones pulmonares que podría estar en un 15%, todos los que van a requerir posiblemente oxígeno, y un 5% que pueden ir a estado crítico en una etapa de hiperinflamación e ir a una UCI. Ahí es donde se presentan complicaciones como el shock, la sepsis, la falla cardíaca, la falla orgánica. Las definiciones de caso de acuerdo a la Asociación Colombiana de Infectología para caso sospechoso, habla de persona con síntomas respiratorios dos o más, presencia de fiebre y contacto con una persona sospechosa o confirmada de SARS. Estas definiciones pues han tenido que dinamizarse un poco porque hoy en día uno puede hablar de casos sospechosos inclusive con los síntomas sin haber tenido pronto el contacto con una persona sospechosa o enferma. Y el caso sospechoso asintomático es una persona que ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado en los últimos 14 días y no tiene ningún síntoma. Entonces el anterior es el contacto, el caso sospechoso con síntomas y el caso sospechoso sin síntomas. Y contacto estrecho para este tema epidemiológico se habla de que es el contacto entre dos personas en un espacio de dos metros o menos de distancia en una habitación, un área de atención de un caso de COVID confirmado o probable durante un tiempo mayor a 15 minutos. Esta es la definición de las guías de la Asociación Colombiana de Infectología. Este es un punto muy controversial actualmente en la empresa en estas últimas dos semanas. La resolución 666 del 24 de abril de 2020 refiere que las poblaciones de mayor riesgo para sufrir complicaciones por COVID-19 son los mayores de 60 años, los diabéticos, los enfermos cardiovasculares, los hipertensos, los que han tenido o tienen enfermedad cerebrovascular, el uso de corticoides, el EPOC, la obesidad, el cáncer, el VIH, la desnutrición, los fumadores y omitió lo que en unas guías anteriores se tenía que era la enfermedad renal crónica. Entonces con el tema de la obesidad y con el tema de la hipertensión hemos salido en las empresas prácticamente entre el 20 y el 30 por ciento de la población que pudieran operar en forma activa. Pero la resolución 666 es muy clara en este tema, es una norma legal de obligatorio cumplimiento. Pero ¿en qué se basa esa norma legal? Esa norma legal se basa en que los estudios que van saliendo van mostrando cuáles son los factores de riesgo para enfermedad severa y muerte. Esta es la justificación de ese punto en la resolución. Series de muchos pacientes en China han mostrado como la de 46.248, que es la segunda que tenemos acá, que la hipertensión podría duplicar el riesgo de tener una enfermedad severa o una enfermedad, una complicación aguda o la muerte por COVID, al igual que la enfermedad respiratoria o al igual que la enfermedad cardiovascular 3.42 veces de mayor riesgo. O si hay tabaquismo también aparecen en los estudios con riesgo incrementado para enfermedad severa y muerte. Y más recientemente, la semana pasada, o esta semana prácticamente, en esta publicación del New England Journal Medicine, se sostiene el tema de que la enfermedad cardiovascular incrementa el riesgo de morir o de tener complicaciones cuando se hospitaliza por COVID y libera un poquito la tensión que existía en nuestro medio con los fármacos antihipertensivos como los inhibidores GECA o los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Definitivamente no hay suficiente evidencia que demuestre que el consumo de estos medicamentos eleve el riesgo de morir a nivel intrahospitalario. La prueba de laboratorio, básicamente hay varias, pero las que más comúnmente utilizamos son dos. La prueba PCR, que es la detección de la partícula viral o ARN y las pruebas basadas en la detección de anticuerpos o pruebas rápidas. Detección de anticuerpos y detección de partículas virales o ARN. Esta prueba del PCR o reacción en cadena de polimerasa, básicamente es la prueba usada para diagnosticar COVID-19, se realiza habitualmente por el hisopado nasofaringeo, necesita laboratorios con equipos especiales de alta tecnología y esta prueba, como muestra esta gráfica, es la primera que aparece positiva. Aquí vemos en color azul en esta curva que aún en el periodo de ventana, es decir, en la etapa asintomática y al inicio de síntomas, la prueba del PCR aparece positiva. Los anticuerpos tipo inmunoglobulina M e inmunoglobulina G tardan un poco más en aparecer, o sea que las pruebas rápidas empezarían a detectar anticuerpos hacia el día séptimo de la infección con la IgM y hacia el día 14 con la IgG. Entonces la prueba serológica es una prueba de detección de anticuerpos que no es la más apropiada cuando el paciente está en unos estadios iniciales o estaría en etapas asintomáticas, porque tiene una tardanza en promedio de 5 días para detectar anticuerpos por IgM y la IgG de 14 días. Las medidas de bioseguridad que tenemos actualmente. Las empresas en virtud de la resolución triple 6 del 24 de abril de 2020 deben implementar unos procesos de bioseguridad a los que no estábamos acostumbrados con esta cantidad de regulaciones que existen actualmente. La manufactura tiene su propio manual con la resolución 675, el sector del saneamiento básico con la producción de agua con la resolución 680 y la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 para facilitar la reapertura del sector de la construcción da unos lineamientos, unos lineamientos de bioseguridad que ha sido complicado cumplir para las empresas en las últimas semanas. Manufactura, construcción y otros sectores que se han venido emitiendo lineamientos y normas legales para reactivar la actividad pero con medidas de bioseguridad. Esta resolución 666 del 24 de abril adopta el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas para facilitar la revisión, la ejecución de esta norma. El Ministerio de Salud emitió una lista de chequeo que se puede bajar de las páginas web donde uno puede verificar el cumplimiento en los sistemas de gestión uno a uno de cada uno de los contenidos de esta norma. Pero nosotros podemos también utilizar como referencia para la preparación de los lugares de trabajo en bioseguridad para COVID-19. Esta guía, esta guía que se llama la 839-92. Esta guía muy completa en los temas relacionados para apoyar las medidas de prevención y control dentro de la empresa en la prevención de la infección por COVID. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas medidas de bioseguridad? El empleador debe mantenerse informado a través del equipo de seguridad, a través de la empresa, lo más reciente en guías estatales, locales, territoriales, como la que hemos visto y debe diseñar o incorporar estas recomendaciones o estas normas al contexto de cada una de las empresas dentro de las posibilidades que va a tener, pero sin omitir ningún punto de esta resolución. Básicamente, el empleador debe determinar dónde, cómo y cuáles son las posibles fuentes de infección por el virus dentro de su población de trabajadores, clientes o visitantes. Determinar cuál es la población que va a tener más riesgos, si van a ser los administrativos, los operativos, los que van a atender público, los que se van a mover en transportes y tomar medidas relacionadas con esto. Igualmente, individualizar el riesgo de algunos trabajadores, como lo estamos haciendo con la población de riesgo para complicaciones de la resolución triple 6. Y trabajar en bioseguridad fundamentado en estos tres pilares. El distanciamiento físico, el uso del tapabocas y el lavado de manos. Estos tres pilares de la bioseguridad deben estar acompañados de los procesos adecuados de limpieza y desinfección, del manejo adecuado de residuos, del uso de elementos de protección personal de acuerdo a cada actividad y el control de ingeniería como la ventilación y el cumplimiento de condiciones higiénicas sanitarias. El lavado de manos, ampliamente difundido, definitivamente es una buena medida para eliminar el virus, sobre todo cuando se hace con agua y jabón, porque ya sabemos que es un virus de cubierta lipídica. Secado con toalla, al menos 30, 40 segundos. Y seguido de la aplicación del alcohol glicerinado, con una concentración entre el 60 al 95%. Debe hacerse mínimo cada tres horas todos los trabajadores, los que estén en trabajo administrativo, operativo, remoto o en casa y siguiendo las técnicas del Ministerio de Salud. Además, debe hacer antes y después de ir al baño, cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y después de comer, después de estornudar o toser y antes y después de manipular los tapabocas o tocarse la cara. Entonces, estos son elementos que hay que socializar entre la fuerza laboral. Esta es la técnica que promueve el Ministerio. El distanciamiento físico. Se habla de una medida de seguridad de al menos dos metros entre una y otra persona. Entonces, las empresas que están iniciando operación tienen que disponer que la distancia mínima entre uno y otro, tanto en los puestos de trabajo, como en las porterías, como en las áreas libres, como en los comedores o cafeterías, sea mínimo de dos metros. No se deben permitir reuniones en las que no se pueda garantizar esta distancia y hay que utilizar al máximo las ayudas tecnológicas para hacer reuniones virtuales y evitar aglomeraciones de personas. La importancia del distanciamiento social está dado en que va a haber menos contagio. Va a haber menos contagio. La implementación de esta medida puede disminuir el número de contagios en una forma significativa, como lo muestra esta gráfica. El uso del tapabocas. Controvertido, pero obligado en estos momentos prácticamente que en muchas de las actividades comunitarias y dentro de las empresas. El objetivo es reducir la probabilidad de contacto con secreciones. Ya veíamos que la conversación, hablar, toser, estornudar, produce una liberación de gotículas a grandes distancias y con gran fuerza. Entonces el tapabocas busca neutralizar esta posibilidad tanto en uno u otro sentido. Tenemos escasez mundial de los tapabocas y el gobierno a través de los lineamientos de uso de tapabocas está permitiendo el uso del tapabocas de tela siempre y cuando cumpla con la normativa de un lineamiento técnico que fue emitido. Debe estar acompañado del lado de manos antes y después de usar el tapabocas y es obligado en todos los ambientes comunitarios o posibles aglomeraciones como el transporte público. Está la historia del tapabocas. En 1910, durante la epidemia de la peste negra, estos fueron algunos tapabocas que se diseñaron en estos tiempos. No estamos lejos de que se sigan utilizando iguales porque hay una escasez y un costo muy elevado de estos elementos en nuestro medio. Estos son los lineamientos que emitió el gobierno en marzo para permitir la fabricación de tapabocas de tela ante la escasez de la mascarilla quirúrgica. Debe tener unas características y unos estándares que hay que exigirle como empresa al que va a fabricar y nos va a surtir del tapabocas de tela en la empresa. Estos tapabocas quirúrgicos están escasos. Se prefiere utilizar, se prefiere mantener o disponer para que sean en las actividades relacionadas con la atención de pacientes o salud. Y la mascarilla N95, que tiene un costo elevado, también es un elemento de bioseguridad que no es de uso rutinario. En riesgo químico lo utilizamos para polvo finos. Este, por ejemplo, tiene válvula. Y en riesgo biológico para cuando hay generación de secreciones con producción de aerosolos. Entonces, es un elemento que básicamente es para riesgo biológico dentro de atención de pacientes. Este es el tapabocas de tela que debe cumplir con el estándar del lineamiento del Ministerio de Salud. en cuanto a las dimensiones, en cuanto a las características del elástico. Y hemos visto que gente en la calle con ese tipo de respiradores. Los respiradores media cara con filtros, con cartuchos. O respiradores full face, cara completa. Estos son elementos para riesgo químico. Algunos de ellos pueden tener alguna protección para riesgo biológico, pero son elementos costosos, difíciles de manejar y de conservar en riesgo biológico. Entonces, son elementos para riesgo químico. Estos son elementos adicionales. La protección facial y la protección ocular se recomienda en actividades industriales cuando no se puede garantizar el distanciamiento físico. Es decir, hay varios trabajadores en una máquina, en un equipo, y no pueden garantizarse la distancia de dos metros. Entonces, adicionalmente, se podría recomendar el uso de la careta, protector facial y las gafas de seguridad, porque definitivamente la conjuntiva es otra puerta de entrada para el virus ya demostrado. No solamente la nariz y la boca. La colocación del tapabocas se debe entrenar al trabajador en cómo colocar el tapabocas y cómo mantenerlo in situ. Lavado de manos, tomarlo de las cuerdas elásticas, colocarlo detrás de las orejas, no volverlo a retirar previo al lavado de manos. Hay una técnica que se entrega a través de las fichas del ministerio de cómo hacerlo. Igualmente, el retiro, el retiro de forma adecuada. Él tiene una cara, si es un tapabocas desechable o si es un tapabocas desechable, pues tiene una cara externa y una cara interna. Estos elementos hoy en día se aconseja que no se tenga más de ocho horas. Es decir, que son elementos que si eran mascarillas quirúrgicas, eran desechables y eran de uso único. O sea, que lo único es que tienen ficha técnica con las especificaciones completas son las mascarillas quirúrgicas. Estos tapabocas de tela no tienen estudios científicos que respalden su bioseguridad, pero lo hemos tenido que utilizar porque la escasez de esta otra mascarilla es alta. Pero se aconseja que el uso no sea mayor a ocho horas, inclusive se habla de cuatro. Cuando el tapabocas está deteriorado, muy sucio o mojado, durante la jornada laboral habría que cambiar. El de tela es lavable. No se puede guardar en cualquier lado, ni se puede dejar en cualquier sitio porque se contamina. Y si es quirúrgico, es desechable, no lavable ni esterilizable. Y si es de tela, sí es lavable. Los controles que nosotros manejamos, las medidas de prevención y control a nivel de seguridad y salud en el trabajo, para bioseguridad en el tema de riesgo biológico, están dados por los controles de ingeniería y los controles administrativos. Los controles de ingeniería son los que buscan, entre ellos, por ejemplo, en riesgo biológico, mejorar la ventilación de los sitios del trabajo. Este es un control de ingeniería básico. Si es posible instalar barreras físicas, como cubiertas protectoras plásticas o mamparas, para proteger al trabajador de secreciones, pues se puede hacer. Esto lo hemos visto en cadenas de supermercados, en los buses del transporte masivo, y en muchas otras actividades económicas, si es de las IPS, aislando unidades de consultorios o observación. Y si podemos ir más adelante a instalar filtros de aire en los aires, como los filtros GEPA de alta eficiencia, pues podríamos mejorar la eliminación de partículas. Ventanillas de servicio al cliente para minimizar el contacto entre las personas, y definitivamente áreas de riesgo biológico, como clínico de generación de aerosolios, que es muy alto riesgo biológico, definitivamente estos cuartos deben estar aislados con lo que llaman ventilación o presión negativa, que es que el aire entra por un lado, hay recambio y sale por otro lado. Entonces, estos sitios de alto riesgo biológico, como unidades de cuidado intensivo, quirófanos y los sitios de tanatología o morgues, deberían tener esta característica. Igualmente, como control administrativo número uno, el trabajador que presente síntomas no deberá asistir al puesto de trabajo. Hay que minimizar el contacto entre trabajadores, reuniones virtuales, los turnos de trabajo, tienen una limitación de programación de personas. El número de personas presentes en la operación depende del espacio que se tenga para garantizar la distancia de seguridad, el distanciamiento físico. Un lineamiento del sector de la manufactura, hablaba que no puede haber más de 50 personas al tiempo entre la operación, pero hay espacios donde se puede brindar la distancia de los más de dos metros en la operación. Esto no refería al área de trabajo, donde de pronto pudiera ser posible tener más de 50 al tiempo si se puede garantizar las condiciones de bioseguridad. Estas son recomendaciones que ya son conocidas. Evitar los viajes. Comunicar. Comunicar permanentemente a los trabajadores, tanto los lineamientos que emite el gobierno como los protocolos y las medidas de bioseguridad que tiene la empresa y entrenarlos en todos estos buenos actos. El uniforme o la ropa de trabajo. El uso de elementos de protección personal. Básicamente son temas que vamos a tocar en ingreso y entrada. Entonces hay políticas de trabajo seguras donde hay que evaluar de acuerdo a la resolución 3P6 a las 6.75 de todos los lineamientos momentos críticos en la operación de una empresa. El ingreso, la salida, el lavado o desinfección de manos, el distanciamiento físico, la limpieza y desinfección, la detección de casos, las zonas de alimentación, el transporte y el uso de PP. Entonces estas normas y todos los lineamientos que hay que implementar en las empresas deben estar fundamentadas en estas políticas de trabajo seguro. Vamos a hablar un poquito de cada uno. En los ingresos a las empresas, la idea es detectar o aislar personas que puedan llegar sintomáticas. Entonces se han implementado encuestas de síntomas al ingreso de trabajadores, visitantes, clientes. La toma de temperatura con termómetros de no contacto. El distanciamiento físico. Evitar las marcaciones que tengan contacto con la mano. El lavado de manos, la aplicación de alcohol, al inicio y la exigencia del tapabocas. Entonces hoy en día se aconseja en la mayoría de lineamientos que el trabajador debe ingresar y salir con ropa de calle que sea fácil de lavar en sus casas y colocarse en uniforme limpio overall dentro de la empresa. Lo ideal sería que la entrada fuera por un sitio diferente a la salida porque el trabajador llega en unas condiciones de menor cantidad de agentes patógenos y de pronto puede salir con más. Entonces estas áreas no deberían estar comunicadas porque al momento que el trabajador se cambia podría haber contacto entre los que llegan y los que salen y esto poco a poco tenemos que mejorarlo a nivel de control de ingeniería. Diseñar que el baño de los que entran y el bloque y el cambio de ropa sea diferente a los que salen y que no vaya a haber cruce entre estos dos. Los administrativos podrían trabajar con ropa o uniforme de trabajo siempre que sea fácil de lavar, incluyendo el calzado. Estas cabinas de aspersión o de rociado de químicos definitivamente no se ha demostrado que sean útiles. La recomendación del ministerio es para el no uso. Guía de recomendación de no uso de los sistemas de aspersión se popularizaron bastante en el último mes y rociaban a la gente con diferentes agentes químicos. Además de lo que está ahí como el ozono, el peroxido, el hipoclorito, etc. Rociaban hasta con ácido acético y vinagre. Y entonces todos estos agentes pueden causar efectos dañinos sobre la salud de las personas, conjuntiva, nariz, piel, garganta. Y muchos de ellos dañaban inclusive la ropa de los visitantes. Entonces esto está definitivamente prohibido, no es recomendado, no hay una evidencia suficiente de que esto sea bueno, desinfectar o esterilizar personas. Entonces por tanto no se recomienda. A la salida se debe realizar lavado de manos con agua y jabón para todos los trabajadores visitantes y contratistas. Nuevamente toma de temperatura y registro de temperatura de salida. Verificar el uso del tapabocas. Minimizar el contacto entre uno y el otro, sobre todo cuando se hace la revisión de los elementos con que alguien sale dentro de la empresa. Punto muy importante, limpieza y desinfección de superficie. Veamos la permanencia tan alta que tiene el virus en superficies. Y tenemos a mano una gran cantidad de soluciones desinfectantes. Y es más, tenemos un protocolo en el Ministerio de Salud para el tema de limpieza y desinfección. Entonces los agentes recomendados, los agentes químicos recomendados por el protocolo son principalmente el hipoclorito de sodio del 0,1%, o sea mil partes por millón, hasta el 0,25%, excepto para elementos metálicos porque los daña, el amonio cuaternario de quinta generación del 0,4 al 1,6 y el alcohol al 70%, con la excepción de algunos equipos electrónicos que no pueden ser desinfectados con cualquiera de estas soluciones, sino que esto hay que revisar la consejería del fabricante. Que lo pueden dañar. Entonces lo que vemos es que el cloro, los alcoholes y el amonio cuaternario tenían una característica, un poder desinfectante virucida. Pero según esta gráfica que muestra el Ministerio podría ser similar el cloro con el peroxio e incluso con los fenoles. Ventaja del cloro. El cloro, según vemos en esta gráfica, produce inclusive inactivación de los ácidos nucleicos del virus, además de dañar la membrana lipídica, es decir, de tener características para virus lipofíricos como el COID-19, inactivaría incluso el ácido nucleico, o sea que el cloro sería el mejor agente desinfectante. Y si vemos esta otra gráfica, tanto el cloro como el amonio cuaternario son los que tienen mayor poder de desinfección contra virus lipídicos. Entonces el cloro sería ideal para superficies, pisos, paredes. El amonio cuaternario podría pensarse en máquinas y equipos porque no daña el metal, e inclusive elementos plásticos. Elementos plásticos. Estos otros desinfectantes como el peroxio, el hortal de hido, etcétera, tienen indicaciones en otras series de equipos. Pero estos dos serían los agentes de mayor poder virucida y de mayor capacidad contra virus lipídicos. Lineamiento del ministerio en aspersión y limpieza y desinfección. La toma de temperatura es controvertida. Se habla de que hay que registrar la entrada, la salida y hay que estarla reportando a través de una aplicación o a través del autorreporte de temperatura y de síntomas y algunas empresas lo están exigiendo en virtud de la resolución triple 6. Es controvertida porque hay personas que se han tomado antipiréticos, pueden tener la temperatura normal y hay estudios que muestran que de la entrada a 15 a 20 minutos después la temperatura puede variar por el ambiente frío o cálido del exterior o después de hacer ejercicio. Pero pues están en la resolución y se utilizan. Los manejos de los casinos de alimentación deben cumplir con los mismos principios. Distanciamiento físico, limpieza, desinfección, limitar el número de personas, controlar los horarios, controlar la permanencia en tiempo en estos casinos. El ingreso a casa es algo que hay que explicarle, enseñarle al trabajador cómo hacer. Idealmente el calzado debe ser lavable, no solamente limpiar la suela al entrar, sino que puede ser un calzado que se pueda retirar y lavar. Igual la ropa hay que retirarla y lavarla a una temperatura de aproximadamente 60 grados antes de tener contacto con otras personas y desinfectar los objetos que se tengan con alcohol al 70% o lavarlos con agua y jabón si es posible. El aislamiento sintomáticos. En las empresas puede presentarse alguien con síntomas. Entonces en este momento hay que, el trabajador debe estar alentado a reportar los síntomas sugestivos o sospechosos de COVID al empleador y el empleador debe mantener un contacto con EPS, ARL y Secretaría de Salud en caso de que alguien resulte sintomático. En este momento esa persona, si está dentro de la operación de la empresa, debe arrancar la bioseguridad por los tres principios, distanciamiento físico, uso de tapabocas, lavado de manos. Hay que trasladarle un área de enfermería o salud ocupacional y poner a funcionar el kit de bioseguridad que exigen los lineamientos. En este momento, como se trata de un caso que podía ser sospechoso, el kit de bioseguridad para la persona que va a estar con él y lo va a acompañar al reporte de síntomas, a las llamadas a EPS o a la línea de la Secretaría, debe llevar tapabocas quirúrgico, cofia o gorro, monogafa de seguridad, careta visor y bata quirúrgica desechable de material anti fluido con guantes no desechables o no estériles, perdón, de nitrilo o de látex. Entonces, este kit de bioseguridad se incluye al botiquín de la empresa al momento de que alguien reporte síntomas, tiene que ser manejado con estos estándares de bioseguridad. Al igual, el puesto de trabajo debe ser desinfectado, debe ser aseado. Inclusive, hay empresas que optan por dejarlo un tiempo cerrado mientras se define si la persona es positiva y quiénes son los contactos que ha tenido o que tuvo durante la operación. reportar a la EPS, ARL, entidades de salud, buscar los contactos estrechos, hacer seguimiento, estar en contacto permanente con el trabajador. Muy importante al trabajador explicarle que las medidas de bioseguridad son todas las que hemos visto anteriormente, de forma general, pero que la recomendación de estilo de vida saludable no se puede dejar porque el ejercicio, la alimentación balanceada, el no fumar y el dormir va a mejorar el estado inmunológico y proveer mejores defensas en caso de exposición al virus. Entonces, el estilo de vida saludable hay que promoverlo en los trabajadores aún en la época de pandemia. Estudios recientes muestran que el sistema inmune funciona mejor si se tiene una higiene del sueño adecuada. El sueño de corta duración genera un estado inflamatorio que favorece la diabetes, la aterosclerosis, la neurodegeneración y compromete al sistema inmunológico. La alimentación, una alimentación completa, balanceada, mejora el funcionamiento del sistema inmune. Aquí está la referencia. Inclusive, el ejercicio, se ha visto que hay estudios que protegen en la mortalidad, en infecciones o disminuyen la mortalidad y protegen contra virus como el de la influenza. La conclusión de este estudio es que cuando comparan personas que nunca hacen ejercicio o que hacen a veces ejercicio con los que hacen ejercicio en forma más frecuente, podrían tener una mayor mortalidad en el momento que les ocurra la infección. Entonces, estos tres puntos hay que promoverlos en el trabajador. El sueño, la nutrición adecuada y el ejercicio. Hay que promover el cumplimiento y socializar las medidas del gobierno, las medidas de emergencia sanitaria, la cuarentena, las medidas de bioseguridad, las medidas locales como el pico y placa, pico y cédula, etc. Y está resaltado ahí que el código penal prevé penas de 4 a 8 años al caso de una persona que durante una epidemia no cumpla con estas medidas y facilite su diseminación. Si el riesgo es muy alto, los elementos de protección personal serán de nivel más alto. Filtro de aire acondicionado, cuartos de aislamiento, el resumen de las medidas o controles de ingeniería. Si el riesgo es medio, existirán barreras físicas, cubiertas plásticas, mascarilla, careta facial, limitación de acceso a personas, no contacto con la mano, teletrabajo, telemedicina. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo biológico, del tipo de controles que se puedan ejercer, serán las características de los controles que debemos implementar en las empresas para cumplir con los lineamientos de la resolución triple 6 y las recomendaciones de la OCHA en regreso al trabajo en época del COVID. Entonces, esta era la revisión que le teníamos preparado a ustedes para esta noche. El que se le podemos pasar las diapositivas o las referencias bibliográficas. Y como lo decía al principio, muchas gracias a la Universidad de ICCESI por permitirnos este escenario académico, al doctor David Mejía, coordinador del Diplomado en Medicina Laboral del ICCESI, por permitirnos habernos invitado a esta reunión. Y el doctor Mejía, pues, moderará la sesión de preguntas y respuestas y dudas que les podamos aclarar, que le podemos aclarar a ustedes en esta noche. Muchas gracias. Doctor Diego, muchísimas gracias por esta exposición, igualmente por el manejo del tiempo excelente. Vamos a tener un poco más de tiempo para preguntas. Gracias a las personas y los profesionales que están aquí en el chat. Inicio con esta pregunta. Doctor Diego, nos puede aclarar el tema del distanciamiento social. ¿Cómo se puede contagiar? Por allá había una diapositiva que mostraba el riesgo de una persona cuando tiene menos espacio o dos metros respecto a las otras personas y la posibilidad de potenciar ese contagio. Esa sería la primera pregunta. Sí, señor. Entonces, los estudios que mostramos ahí con el video del avance de las gotículas, de secreciones, cuando alguien habla, cuando alguien tose o cuando alguien estornuda sin protección respiratoria, muestran un avance significativo que inclusive daría por fuera del alcance de los dos metros en caso de un estornudo. Entonces, esta es una distancia recomendada por la mayoría de estudios internacionales que ha hecho el Centro de Condole de Enfermedades en Atlanta a través de la OMS, la Organización Internacional del Trabajo. Básicamente, ese es el margen de seguridad que inclusive por norma legal, por la resolución tipo 6, debemos seguir entre uno y otro para poder operar no solo como un lineamiento de bioseguridad, sino aún con elementos de protección personal, sino como una norma en estos momentos legal. Esto es una norma legal hasta que la emergencia sanitaria acabe. Recordemos que la resolución triple 6 está vigente hasta que termine la emergencia sanitaria. Por el momento, la emergencia terminaría el 30 de mayo, pero es posible que se vaya más tiempo. Javier Arango pregunta sobre el distrito físico. Dice que qué sucede en un proceso de una empresa, una factoría, una industria, cuando definitivamente no se puede tener las personas con dos metros de distancia. una pregunta muy válida porque la realidad no es una de esas. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Es una excelente pregunta. Este tema lo hemos venido teniendo en estas dos semanas de operación en manufactura y construcción. Entonces, ¿qué soluciones hemos brindado? Porque hay momentos en que es imposible tener el distanciamiento de los dos metros en la operación. un ejemplo, hay dos o tres mecánicos haciendo el mantenimiento de un equipo y no pueden estar a más de dos metros de distancia. Entonces, lo que hemos logrado o hemos propuesto es aumentar un poquito el nivel de la bioseguridad en temas como el uso de la monogafa de seguridad, el uso de la careta facial, el uso de la cofia, el uso de los guantes desechables y básicamente al momento que termina minimizar el tiempo de contacto entre el uno y el otro. Entonces, habría una solución temporal cuando no se puede garantizar en algunas labores operativas el distanciamiento entre el uno y el otro. Aumentar el nivel de los elementos de protección personal a ese punto. También se mencionaba el tema de colocar pantallas, ¿no? Exacto, la mampara, sí, cuando es posible o está muy cerca el uno con el otro. Entonces, por ejemplo, los conductores de operación de los vehículos del mío, era muy difícil crear una cabina de vidrio, una cabina aislada. Entonces, se están utilizando mamparas o pantallas plásticas que dificultan un poquito el paso de secreciones de un lado a otro. Entonces, es una posible solución de ingeniería que no es de muy alto costo. Lina Marcela Palacios pregunta ¿qué tan eficiente, doctor Diego, son los tapabocas en tela? Es que realmente vemos en la calle que la mayoría de gente usa ese tapabocas de tela. ¿Qué significaría tiene esto? La verdad, no hay muchos estudios científicos sobre eso. Yo busqué bastante información, digamos, para esta revisión nos apoyamos en la literatura científica. Básicamente, ustedes ven las referencias ahí. Pero, en el tema de la protección respiratoria, el único tapabocas que tiene ficha técnica y que garantiza los elementos que constituyen el equipo, el nivel de seguridad, son las mascarillas quirúrgicas desechables. Esta medida del tapabocas de tela es una medida temporal y sobre todo cuando hay sitios donde se supone que hay menos concentración del virus que en este momento es difícil de determinar, pero la efectividad del tapabocas de tela versus el tapabocas o mascarilla quirúrgica no ha sido estudiada. No hay ningún estudio contundente o relacionado con esto. Es una medida básicamente de emergencia y que a nivel mundial se está recomendando. Pero, estos tapabocas de tela, de acuerdo al lineamiento del ministerio deben ser de determinada tela, determinado calibre y determinada medida. Entonces, uno en una empresa lo que podría exigirle a un proveedor es que al menos siga los lineamientos del ministerio de salud en cuanto a la manufactura, tamaño, característica de la tela porque estudios científicos realmente no hay. Entonces, no podríamos decir que es mejor o que es igual a la mascarilla quirúrgica. Olga Luz Madera Fuentes pregunta sobre la duración del tapabocas o de la protección de... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. También hemos revisado este tema. La ficha técnica del tapabocas desechable habla que es de uso único. Es decir, que si hay un contacto con el riesgo biológico se utiliza y si uno se retira de la exposición al riesgo habría que desecharlo porque no se podría volver a reutilizar. Es decir, que máximo aguantaría todo un día. Pero, a veces hay labores que generan sudoración, contaminación, y requieren que el tapabocas sea cambiado con mayor frecuencia. Entonces, lo que se ve en la literatura es que la duración de un tapabocas desechable máximo sería 8 horas si no se contamina, si no se moja, si no se deteriora y que lo ideal sería estarlo cambiando al menos 2 veces al día. es decir, que si uno le va a dar tapabocas de tela a un operativo o a un trabajador en una fábrica, debe darle por lo menos para cada día 2, que sean lavables pero que los pueda cambiar cada 4 horas. Lo que pasa es que eso es en las empresas pero en la calle las personas usan tapabocas de tela y eso realmente... Ah, no, no. En las calles no hay ningún estándar de... Uno en la empresa de pronto puede conseguir un lineamiento de manufactura pero en las calles están vendiendo elementos que no tienen ninguna característica técnica. Es más, hay algunos elementos que están vendiendo que cierran, la tela es tan densa y el cierre es tan hermético en la cara que no permiten la adecuada respiración. Entonces, esto que venden en la calle pero no tiene ninguna garantía de que sea un equipo o elemento que proteja. Doctor Diego, duración del tapabocas N95. Este tapabocas también fue diseñado para un solo uso. Los fabricantes del N95, los fabricantes del N95 que inicialmente era un tapabocas o para riesgo biológico con exposición de aerosoles o para riesgo químico con exposición a polvos finos han permitido durante esta época de escasez que el tapabocas en ciertas actividades sea reutilizado siempre y cuando se pueda esterilizar en unos hornos de calor seco. Es decir, donde el elemento se cuelga y no queda en contacto con ninguna parte caliente para que se deteriore. Entonces, la verdad es que en nuestro medio hay muy poca probabilidad de esterilizar el tapabocas en esas condiciones y se está hablando que le dicen este tapabocas le tiene, esta N95 le tiene que durar cinco días y no le explican cómo lo debe conservar. Entonces, el duro de los cinco días recomendado por el fabricante pero si diariamente se expone a riesgo biológico hay que utilizarlo, hay que esterilizarlo en hornos de calor seco. Era diferente cuando el tapabocas se utilizaba para polvo fino, es decir, en una fábrica donde hay exposición a polvo, cemento, material particulado donde no había necesidad de esterilizarlo. Entonces, pero en riesgo biológico si se va a reutilizar y que se puede hacer hasta cinco veces aún recomendado por los fabricantes, se debería esterilizar en hornos de calor seco. Bueno, otro elemento que uso mucho en conjunto es el N95 y encima la mascarilla quirúrgica sobre todo en el personal de salud. ¿Qué protección va a decir? Todos los protocolos de bioseguridad en salud están mostrando que donde hay generación de aerosoles hay que utilizar el N95 y la careta facial pero en procedimientos de muy alto riesgo como la intubación orotraqueal como la tracheostomía como el manejo de vida aérea donde hay posiblemente generación de aerosoles a mayor velocidad se habla inclusive del N95 y por fuera una mascarilla quirúrgica para proteger un poquito la N95 y mejorar o disminuir la contaminación fuera de la careta facial pero en actividades de riesgo biológico como la consulta médica al menos tiene que haber la mascarilla quirúrgica la careta facial la cofia y el vestido desechable o traje quirúrgico de manga larga con puños de amarrar hacia atrás entonces estos estándares ya quedaron también en los lineamientos del ministerio si es un procedimiento de alta probabilidad de exposición va con todo el equipo que inclusive lleva el overol el overol para riesgo biológico la consulta médica la bata quirúrgica tapaboca quirúrgico y la careta facial esto quedó estandarizado en los protocolos del ministerio de un cuadrito que uno puede bajar del lineamiento de elementos de protección y ahí está especificado qué nivel utilizar digamos que el mensaje es para los profesionales de la salud cuando hacen intervención con un paciente así no sea COVID positivo es un exacto hay que utilizar en este momento todos los elementos con procedimiento ambulatorio con paciente al frente hay que asumir que ese paciente podría estar contaminado y utilizar todo el procedimiento de lavado de manos gel alcohol liserinado guantes bata quirúrgica porque lo que estamos viendo es que no se le están suministrando estos elementos apropiados al personal de la salud y que el personal está trabajando así otros lo están comprando de su cuenta pero realmente esto está especificado ya en los lineamientos del ministerio cómo cómo trabajar con qué elementos en temas relacionados con la salud gracias Lorena Pérez pregunta entendiendo la controversia sobre los tapabocas considera usted que debe ser considerado un elemento de protección personal otra pregunta en la base de la doctora Lorena y por lo tanto hay obligación de la empresa de entregarlos a los trabajadores o eso se hace de acuerdo a criterios objetivos seleccionar la entrega de los tapabocas tema controversial en este momento la mayoría de empresas han asumido que el tapabocas es un elemento de protección personal para riesgo biológico porque digamos ya no sería un riesgo tan comunitario porque en las empresas hay mayor número de personas durante un buen número de horas al día y la probabilidad de contagio si hay alguien positivo pues sería sería alta entonces hoy en día no hay un lineamiento claro que diga que en todas las empresas que no tengan exposición a riesgo biológico que no sean actividades de salud tengan que el empleador dar el tapabocas pero se sobreentiende que en este momento el riesgo biológico por COVID-19 es un riesgo laboral y este elemento debería ser suministrado por la empresa la doctora Sandra Vélez saludamos a la doctora Sandra ella pregunta para los tapabocas de tela ¿cuántas lavadas se permitirían? yo creo que esto no está escrito pero pues con la práctica se puede dar alguna respuesta doctor eso depende también del fabricante en este momento los fabricantes dependiendo del material hablan que estos elementos pueden resistir cinco lavadas o diez lavadas realmente no hay ningún estudio científico no hay ninguna ficha técnica no hay ninguna experimentación en este tema lo que estamos recomendando es que no se pase de más de cinco lavadas porque si el elemento se puede llegar a deteriorar la fibra y como esto hay que lavarlo con calor y podría disminuir su probabilidad o su potencial para dejar pasar gotículas pero no hay un estándar seguro sobre esto esto generalmente se está manejando en estos términos y generalmente recomendado por los fabricantes de una fibra que empleen doctor Diego la realidad muestra en las empresas que cada vez se minimizan antes de esta pandemia se minimizaban los puestos de trabajo ya se había vuelto de moda el hacinamiento con puestos muy pequeños donde las personas prácticamente estaban a 50 centímetros 70 centímetros de distancia compartiendo su espacio con esta con esta nueva situación del coronavirus y que no va a ser una 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 visita de corto tiempo por parte de este virus ¿qué va a pasar con los espacios compartidos y las oficinas? ¿qué se puede hacer? Es un reto grande o sea ingeniería y planeación y seguridad y salud van a tener que trabajar de la mano y ahora que rediseñar cambiar readecuar muchas cosas en las empresas empezando por el tema de la entrada y la salida donde no se deberían juntar las personas empezando por las áreas comunes donde no deberían estar próximos el uno con el otro las zonas de baños locres y área de cambio de ropa entonces ese es un reto que tenemos y que va a tardar mucho tiempo inclusive las viviendas las viviendas van a tener que tener rediseño porque uno cuando llega de la casa va a llegar con toda la gente biológico cargado y entonces debería haber un área de preparación para la entrada antes de entrar en contacto con los demás familiares entonces va a tardar mucho tiempo en que la improvisación que estamos teniendo ahora con controles de ingeniería pues muy básicos vaya a surtir efecto pero pues es un reto que tenemos a largo plazo replantear el diseño de la oficina pensando no solamente en el ahorro de espacio sino en el tema del riesgo biológico entonces el promover el trabajo remoto el trabajo en casa que se ha visto que en muchas personas era posible y no era tan complicado va a poder de pronto hacer que en la empresa haya menos personas de aquí en adelante bueno son las 7 de la noche 3 minutos vamos a dar espacio para dos preguntas más para finalizar este webinar una pregunta de Javier Arango ya había mencionado doctor Gómez ahora algo sobre el cambio de zapatos el lavado de los zapatos en las empresas igual llegar a casa pregunta Javier cuál es la recomendación para desinfección de vehículos al ingreso a la planta y si es necesario cuando el operario utiliza zapatos de dotación qué se puede hacer muy importante la pregunta en la circular 001 del sector de la construcción en la triple 6 y en la 675 del sector de manufactura se habla de ese tema de que los vehículos cuando llegan ingresan a la empresa entonces se debe minimizar la interrelación con el que conduce el conductor igualmente se deben exigir los estándares de bioseguridad y estos protocolos hablan de lavar y desinfectar tanto llantas como carrocería puertas y manijas de los vehículos antes de que el conductor descienda a dejar un producto o a cargar esta es una medida discutida porque digamos donde llega uno y otro vehículo disponer de tanto personal para el lavado de vehículos y que el lavado de vehículos no va a ser tan eficiente por el tamaño entonces realmente pues normativamente existe pero la efectividad de esto está en duda lo más importante es minimizar el contacto minimizar el contacto con el que llega y con el personal que sale y tener mucho cuidado con la higiene y la limpieza de los materiales que van de un lado a otro pero es una medida controversial básicamente la de transporte de personas sigue muy delicada porque digamos los vehículos deben ser preparados antes del transporte del personal y deben ser lavados y desinfectados al terminar el transporte del personal porque en algunos casos no se va a permitir una distancia física mayor entonces la de vehículos entrantes y salientes de carga controversial difícil de aplicar pero en algunas partes se está haciendo la de los zapatos definitivamente lo ideal es que el elemento de protección personal el zapato futuro sea un zapato que se pueda lavar que se pueda lavar totalmente no solamente desinfectar la suela y lavar por debajo que es lo que pide ahora la norma entonces esta pota de seguridad hay que lavarlas hay que lavarlas al menos con agua y jabón o limpiarlas por fuera y la suela pero a futuro se desarrollará un EPP que permita el lavado completo para asegurar una menor población de gérmenes encima de estos elementos esta pregunta que hacen Eber Alonso y Ricardo Hoyos saludando al doctor Ricardo Hoyos una empresa de acuerdo a su análisis de riesgo puede indicarle al trabajador que debe tomar una ducha antes de empezar a laborar eso puede ser agregado en la política de seguridad y salón y trabajo de la compañía y esto existía este tema de la ducha existía muchas IPS en temas de bioseguridad latinaria implementada entonces la unidad de cuidado intensivo de algunas clínicas de algunas IPS tenían como política que el trabajador llegara en ropa particular se duchara antes de empezar la operación y se colocara la ropa estéril o ropa limpia para trabajar dentro de la operación igualmente al salir antes de colocarse la ropa de calle y ducharse entonces esta es una buena medida esta es una muy buena medida de bioseguridad tanto a la entrada o a la salida difícil de implementar porque muchas de las empresas no tienen ni siquiera cambiaderos de ropa o los baños no disponen de estos elementos a futuro va a ser una excelente medida los que las pueden aplicar ahora muy bueno pero definitivamente esa medida yo pienso que vino para quedarse otro tema que se puede manejar en las oficinas y que se está pensando es colocar los pasillos en forma unidireccional para evitar encontrarse entre trabajadores eso que tan viable es con lo que mencionábamos ahora respecto a los espacios físicos en este momento es difícil de implementar y lo vemos por ejemplo en los supermercados por ejemplo vemos que por un lado la entrada y la salida pero es muy difícil controlar el tránsito en pasillos cuando no hay otra oportunidad de desviar la llegada de la entrada y la salida de personas entonces donde sea posible hacerlo es un control de ingeniería fácil sencillo colocar que las personas no se encuentren o no haya proximidad en ellas pero la mayoría de empresas que no tienen el espacio suficiente es difícil de aplicar que mire que nomás ha sido difícil de aplicar en las tiendas de grandes superficies bueno tenemos las 7 8 minutos vamos a dar por concluir este webinar agradeciéndole a todos los profesionales todas las personas que han estado con nosotros es importante charlas sobre medidas de prevención para el coronavirus y las empresas muchas gracias al doctor Diego Gómez igualmente gracias a Alexandra y a Vanessa Rendón por toda la colaboración prestada desde el área de mercadeo institucional para poder presentar este webinar Alexandra quiera despedir a todos les deseamos una feliz noche y muchas gracias por estar con nosotros bueno de nuevo muchas gracias a todos por conectarse a nuestro webinar muchas gracias a José David y Diego Fernando por darnos este espacio les recordamos que en la universidad tenemos un amplio portafolio de programas de capacitación y consultorías empresariales y también en formato virtual para su crecimiento profesional pueden comunicarse en los datos que les dejé en el chat mercadeducontinua arrobaicessi.edu.co en el chat quedó el whatsapp y el teléfono a los que se pueden comunicar nuestros webinars las grabaciones están colgadas en la página web también que está en el chat para que puedan revisar en los próximos días muchísimas gracias a todos y feliz noche muchas gracias muchas gracias muchas gracias feliz noche igualmente muchas gracias a todos y feliz noche feliz noche para todos muchas gracias felicitaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias